ACM, al compás del mundo. Habitantes en Boca de Moca se quejaron ante el pésimo estado de las calles, indicando que el senador José Rafael Vargas se comprometió con esa comunidad y aún lo están esperando. Que este camino, que no se ofrecieron arreglar, nunca lo he arreglado. ¿Qué ustedes le piden a las autoridades? Que lo arreglen. No, que estamos diciendo, tiene que arreglar este callejón porque prometieron eso y no hicieron nada. Vamos a ver lo que pueden hacer con nosotros. Si no estamos... Que me arreglen la calle de la Boca de Moca, que no sirve, esta calle no sirve para nada. Esta calle está de botar, cada día más, esta calle no sirve para nada. Claro que sí, este motor está instalado, miren este motor, todo está instalado porque la carretera no sirve, esto no sirve. Se una vez propuso hacer esto en un año entero y nunca he hecho nada. En la campaña se propuso y que vino, que venía, que después de la campaña y nunca he hecho nada. Aquí en Boca de Moca, esto está botado, aquí no hay nada para nada. Legalmente estoy olvidado. En todas partes han hecho de todo menos aquí. Bueno, que vean cómo está esto. Legalmente. Porque a la que va de todo el mundo, no la mandan a decir nada porque todo el mundo en esto. Legalmente ya. Lamentaron que solo sean usados como pavos de Nochebuena en campaña y luego son olvidados. ACM, al compás del mundo.